Dos personas, en realidad un sastre y su cliente, fueron a visitar, fueron a ver a un juez justamente para dirimir un conflicto de intereses. El relato del cliente cuenta que éste le dijo al juez que él había llevado un trozo de tela al sastre y le había pedido que le haga una caperuza. Una caperuza es un borro para la cabeza, ¿no? De allí también lo de caperucita roja, ¿no? Había pedido entonces que le hiciera con esa tela una caperuza, pero obviamente el sastre le dijo que sí, pero como el cliente desconfiaba del sastre, le dijo que bueno, desconfiaba obviamente de qué hiciera con la tela. Le dijo si podía hacerle dos, y el sastre le dijo que sí, y que sí tres, y que sí, que sí cuatro, y que sí, y que sí cinco, y que sí. Y así llegaron hasta diez. La queja entonces del cliente ante el juez fue, mire lo que ha hecho el sastre, me ha hecho diez caperuzas, me caben, ¿eh? Y el sastre a su vez le dice, mire señor juez, yo en ningún momento, en ningún momento le mentí todo el tiempo, dije la verdad. Me dijo si con esta tela podía hacer una caperuza, sí, dos, tres, diez, bueno, y tiene las diez. Entonces, el juez reaccionó realmente enojado y le dijo, pierda uno la tela por desconfiado, y el otro pierda el trabajo por ventajero. La verdad es que yo muchas veces, en estos días que nos toca vivir en este país, me acuerdo de este viejo relato medieval. Este se ha vuelto el país de la desconfianza, el país de la ventajita, de la ventaja y de los ventajeros. Y para que se tenga una dimensión de lo que significa la desconfianza y la ventaja, tengo que decir que lo que sella, lo que verdaderamente articula el contrato social en cualquier comunidad es la confianza. Estamos en la antítesis. En nuestro país los padres desconfían de los educadores, los obreros desconfían de los empresarios, y el pueblo desconfía de la dirigencia. Verdaderamente se ha roto ese contrato fundacional entre el pueblo y su gobierno. Esto, que es una generalización y obviamente que tiene una cuota de error, es en verdad lo que más me duele. Es el país de la desconfianza y es el país de los ventajeros. Muchos siembran esa desconfianza y lamentablemente son políticos y denigran a la política. Y muchos políticos son en verdad unos ventajeros. Es decir, entienden a la política como una cuestión de ventaja personal. La pregunta entonces es, y hoy se nombró aquí, lo nombró Adriana, a Lisandro de la Torre, la cuestión aquí es cómo recobrar esa confianza que algunas figuras, como la de Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista, inspiran hasta el día de hoy. Yo creo que la confianza se recupera justamente volviendo a los principios. La confianza en los principios hay que transformarla en la convicción para las acciones. La confianza en las instituciones hay que transformarla en verdaderamente una autoridad para el ejercicio del poder, no en autoritarismo y en sanción para quien incumple las reglas. La confianza en el control se tiene que traducir en la necesaria transparencia de los actos de gobierno. Y la confianza en la justicia no se va a recuperar sino hasta que volvamos a la fuente de toda norma, que es nuestra Constitución. Hoy prácticamente incumplida en muchísimos de sus puntos y origen, de hecho, de mucho de lo que nos pasa. Ni que hablar entonces de la cuestión de la ventaja de no tener convicciones sino de regirse por la conveniencia. Ni que hablar. Estamos los demócratas progresistas en las antípodas de quienes entienden a la política como una cuestión de servicio para sí. La política es servicio hacia los demás. Es ponerse en el cuerpo del otro. Hacer del problema del otro nuestro propio problema. Eso es solidaridad. La solidaridad y la confianza es lo que sella la paz y la justicia en una comunidad. En una Argentina que hoy está totalmente dividida, fragmentada. Una Argentina de la desigualdad social, por más que se predique lo contrario. Una Argentina de la división social. Y una Argentina de la decadencia moral y cívica. Como yo soy de Esperanza, y aquí cerquita también tenemos un museo dedicado a Pedroni, me voy a permitir recordar algunos versos de su poema El Edificio. Dice algo así. Todos vamos a construir el edificio. Aquel que el hombre quiere será nuestro edificio. Todos pondremos nuestra jornada alegremente. Nadie podrá venir y decir, todo esto es mío. ¿Por qué esa frase cruel habrá desaparecido? Tendrá que decir con nosotros, este es nuestro edificio. De eso se trata, de lo que aquí se dijo. Del trabajo en equipo, de que todos contribuyamos a construir. ¿A construir qué? Lo que la democracia progresista es garantía. Honestidad, trabajo por la justicia, por la libertad, por la dignidad humana, por el progreso bien entendido. Por eso para mí es hoy un gusto venir aquí a acompañar a Adriana, a su lista de concejales, porque sin duda honran los principios del Partido Demócrata Progresista y seguramente, como lo han hecho y como lo harán con su conducta, van a dignificar a la política, una política que realmente necesita recuperar parte de su grandeza perdida. Muchísimas gracias. Gracias.